En la presentación lo que vamos a ver es que ha habido un gran crecimiento de los países en vías de desarrollo, donde África y Latinoamérica constituyen hoy en día uno de los lugares más efectivos para la inversión extranjera y cómo en ambos continentes lo que se ha experimentado en los últimos años ha sido ese crecimiento fruto de un crecimiento importantísimo del mundo de las commodities que ha llegado a un momento en el que todos los países de estas zonas habían acometido reformas institucionales y económicas importantes que les han permitido beneficiarse de ese crecimiento del mundo de las commodities. Eso ha hecho además que haya habido un fenómeno de creación de clase media muy importante que a su vez ha tirado de esas economías y un flujo de inversión directa exterior también muy importante que en el caso de Latinoamérica llega en estos momentos a volúmenes de 200 y pico mil millones de dólares anuales. Claramente estas economías de crecimiento ofrecen oportunidades de inversión no solo para las compañías grandes que ya han entrado en esos países, sino también cada vez más para economías pequeñas que son capaces de ofrecer bienes y servicios de carácter más, digamos, pequeño y más cercano a toda esa gran masa de clase media que ha aparecido en estos países. Esta bonanza no está exenta de riesgos, existen riesgos de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana, del hecho de que el crecimiento de estas economías esté muy centrado en el boom de las baterías primas, pero bueno, en una economía muy europea que no es previsible que crezca mucho en los próximos años, pues tanto África como Latinoamérica ofrecen una vía de expansión y de crecimiento para las compañías medianas que vayan a dar servicio primero a las propias compañías internacionales que ya se han establecido allí, que probablemente son sus clientes aquí, y también a dar servicio a esas economías florecientes que están surgiendo. Y ahí es donde reside en la propiedad.